Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día Y no sé por qué, quisiste renacer mi vida Y aún sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado y con otro querer Y así yo vivo mi vida y heridas Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado y por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida y heridas Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado Y no te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti, a través de ti Y a través de ti, logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado y con otro querer Y así yo vivo mi vida y heridas Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y no te vayas sin saber cuánto te amaba Y yo vivo soñando, soñando Y yo vivo soñando, soñando